Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. El día de hoy voy a estar comiendo con ustedes y recuerden que estoy enferma, entonces estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Me duele mucho mi garganta, de hecho se los comenté en el video anterior, pero sí me animé a comer con ustedes porque no sé cómo amanezca mañana. Entonces voy a comer unos burritos de carne con verduras que tiene calabaza, papa, zanahoria y también tiene queso. Entonces vamos a ver qué tal. O ¡Suscríbete! 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 de tomar mi agua natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es que está súper caliente todavía por dentro y aparte yo tengo poquita temperatura me dio más calor aún ¡Suscríbete! 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 Oigan me queda muy poquita batería por si se corta el video ya saben por qué fue, vale muchas gracias por verme espero todavía no se corte pero aún así me gusta todo no chos 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 ¡Suscríbete al canal!